Ahora, ¿qué pidió Dios? Que fuera a hablar con Aarón. ¿Y tú qué le dijiste? Manda a Aarón. ¿Tú le dijiste a Dios que enviara a Aarón? Sí. ¿En lugar de ti? Sí. ¿Por qué? Porque Aarón sí habla bien. ¿Tú no le puedes pasar tu llamado a otra persona? No. No. Dios tiene algo por lo que tú fuiste exclusivamente creado. Sí. Sí. ¿Tú también? Todos. Dios quería que enviara a Aarón. ¿Y qué le dijiste? Dios, yo soy tatatatatatatatatatatatando. Envía a Aarón. ¿Y qué dijo Dios? Orquín dijo, ok. ¿Dijo que iba a enviar a Aarón? Sí. Dijo, Aarón irá contigo. Ah. Para darte ánimo, dice la Biblia, que tiraste tu vara a la tierra. Sí. ¿Y qué pasó? No me lo vas a creer. A ver. Se hizo víbora. Ah. Una víbora grande. ¿Y qué hiciste tú? Me dio la cuba. ¿Le tienes miedo a víboras? Sí. Ah. Como que tú no. Bueno, todos le tienen miedo a diferentes cosas. Gente le tiene miedo a víboras. Yo. Hay gente que le tiene miedo a ratas. Las mujeres. Ah. Y hay gente que le tiene miedo a predicadores. No. Bueno, de todas maneras, ahí está tu debilidad. Sí. Y tú corriendo. Ajá. Dios me dijo, alto. ¿Te dijo que pararas? Sí. Me dijo, date la vuelta, Moisés. Y levanta la víbora de la cola. ¿Te dijo que levantaras la víbora de la cola? Sí. Moisés, las víboras no se deben levantar de la cola. Yo lo sé. ¿Qué hiciste? ¿Qué hice? Sí. ¿Quieres ver? Sí, quiero ver qué hiciste. Esto. Temblaste con miedo. No, temblé con frío. ¡Claro que era miedo! ¿Qué tenías que hacer? Tenía una decisión difícil. A ver, ¿qué decisión tenías? ¿A quién le tengo más miedo? ¿A esa víbora fea? Ajá. ¿O al Dios que la hizo aparecer? ¡Uh! ¿Te la puso difícil? Ajá. ¿Qué hiciste? La levanté. ¡Qué bueno! La levantaste porque quisiste ser obediente. Eso. Y tenía miedo que hiciera otra aparecer. ¿Qué pasó cuando levantaste la víbora? Se hizo vara. ¿Se hizo vara otra vez? Sí. ¡Ah, guau! ¿Qué hizo eso contigo? Me dio fuerza. Ajá. Y ánimo. Ahora sí puedes ir con Faraón. Sí. Y decirle, Faraón, suelta mi pueblo, dice el Señor. Así no pasó. ¿No? Ajá. ¿Cómo pasó? Aarón fue el que habló. Porque tú quisiste insistir que fuera. Sí. Aarón habló. Sí. Aarón dijo, Faraón, Dios le dijo a Moisés que él me dijera a mí que yo te dijera a ti que sueltas al pueblo. Eso pasa cuando alguien pierde la confianza en su propio llamado. ¿Qué dijo Faraón? ¿Creyó? No. Ni yo lo creo. Faraón no creyó. No. Nos pidió un milagro. Pidió un milagro para probar que Dios los envió. Sí. ¿Y qué hiciste? Le dije, Aarón, tira tu vara. Uh, le van a enseñar a Faraón el milagro de vara a víbora. Eso es lo que yo te di a ti. No tienes que parecerte a otro. ¿Nunca se ha fijado que hay cantantes que se quieren parecer a otro cantante? ¿Predicador que quiere predicar como otro predicador? ¿Un testimonio que se escucha exactamente como otro testimonio? No. No estamos saliendo de una máquina copiadora. Dios te dio algo exclusivo a ti, lo que tú tienes en tu mano. Tu tiempo, tu tesoro, tu talento. Quizás no tengas un títer en tu mano. Yo sí. O música, o lo que sea, pero algo tienes. Cuando el Señor se lo dio. Cuando el Señor se lo dio. Gracias por ver el video.